Vamos a discutir este sistema de ecuaciones según los valores del parámetro A. Vamos a escribirlo bonito. A menos 3 por X más 4Z igual a 2. X menos 2Z igual a menos 1. Y menos X más AY más 2Z igual a A. Para discutir el sistema primero tienes que tener claro cómo es el sistema dependiendo de los rangos. Siendo A la matriz de coeficientes y A' la matriz ampliada, si el rango de A es igual al rango de A' igual al número de incógnitas, es un sistema compatible determinado. Ahora, si el rango de A es igual al rango de A' pero es menor que el número de incógnitas, el sistema sigue siendo compatible, tiene soluciones, pero tiene infinitas. Y es un sistema compatible indeterminado. Y si el rango de A es distinto del rango de A', es incompatible. Es decir, no tiene ninguna solución. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo primero que vamos a hacer es calcular el rango del determinante, perdón, de la matriz de coeficientes haciendo el determinante. ¿Una infinita sin ninguna? Sí, una infinita sin ninguna. Vamos a hacer este determinante. Esto sería 0, 0, 4A, 2A, por A menos 3 y 0. Voy a desarrollar esta expresión y me queda 4A más 2A cuadrado menos 6A y me queda 2A cuadrado menos 2A. Entonces, el problema va a venir cuando este determinante sea 0. Porque si este determinante es 0, el rango de A va a ser 2 o 1. Si el rango de A es 3, directamente, el rango de A' va a ser también 3, porque va a tener un menor de rango 3. Y va a ser un sistema compatible determinado. Por tanto, voy a igualar esto a 0. Saco factor común 2A y me queda 2A por A menos 1 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones. A igual a 0. A igual a 0 y A igual a 1. Entonces, si A es distinto de 0 y A es distinto de 1, el sistema siempre va a ser compatible determinado. ¿Por qué? Porque el rango de A es 3. Y como A' es A con una columna más, el rango de A' también va a ser 3. Y el número de incógnitas también es 3. Entonces, va a ser un sistema compatible determinado. Va a tener una sola solución. El problema viene cuando A vale 0 o A vale 1. Y hay que estudiarlo para cada caso. Entonces. Si A vale 0, si A vale 0, me queda el sistema, me queda menos 3, 0, 4, 1, 0, menos 2, menos 1. Y menos 1, 0, 2, 0. Y esto era un 2. Esta es la matriz ampliada. Entonces, ¿cómo es este sistema? Yo sé que compatible determinado no es. ¿Qué hago con él? ¿Me lo como? ¿O qué hago? Para saber el rango de A', la única matriz o el único subconjunto de columnas que puedo coger que me puede dar distinto de 0 es la primera, la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque la segunda, al ser todos ceros, me va a hacer que el determinante sea 0. Menos 3, 1, menos 1. 1, 4, menos 2, 2, 2, 2, menos 1, 0. Entonces, si el rango de este determinante, o sea, si este determinante es distinto de 0, el rango de A' va a ser 3. Y siendo el rango de A2, va a ser compatible. Ahora, si este me da 0, el rango de A' va a ser 2 y el rango de A también va a ser 2 y va a ser compatible indeterminado. Vamos a hacer el determinante que da 0, 4, más 4, menos 4, menos 6, más 0. Da menos 2. Como es distinto de 0, el rango de A' es 3 porque puedo encontrar 3 columnas que al ser el determinante es distinto de 0. Y como ya sé que el rango de A es 2 porque me ha dado que cuando A valía 0 el rango, el determinante este valía 0 por tanto el rango de esto no era 3 es un sistema incompatible. Ahora, ¿qué pasa cuando A vale 1? Pues sustituimos A por 1 y queda. Cuando A vale 1 menos 2, 0, 4, 2 1, 0, menos 2, menos 1 y menos 1, 1, 2, 1 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 Esto es la matriz ampliada. Yo ya sé que el rango de A es 2. Para saber el rango de la matriz ampliada cojo 3 columnas por ejemplo para empezar la primera, la segunda y la cuarta y voy a ver cuánto me da el determinante. Esto es 0, 0, 2, 0 menos 2 Este me da 0 ¡Chan, chan! Primero, segunda y cuarta me da 0 Voy a probar ahora con segunda, tercera y cuarta 0, 0, 1 4, menos 2, 2 2, menos 1, 1 Este también me va a dar 0 0, menos 4, 0 más 4, 0, 0 También me da 0 Y ya solo me queda uno que probar Hemos hecho primera, segunda, cuarta segunda, tercera y cuarta me falta primera tercera y cuarta Preveo que también me va a dar 0 Tú dirás Tío ¿Cómo lo sabes? Tú que eres muy listo Fíjate que esta columna la primera columna es igual que la cuarta pero cambiada de signo Esto es 4 más 4 más 4 menos 4 menos 4 menos 4 efectivamente me da 0 ¿Eso qué quiere decir? que el rango de A' no es 3 porque todos los determinantes que puedo formar me dan 0 por tanto el rango de A' es 2 y como el rango de A también es 2 y es igual perdón es menor que el número de incógnitas que es 3 es un sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones y así y así faltó